El otro día, durante el famoso E3 no E3, hubo una conferencia que se llamó Wholesome Direct, una presentación de juegos indie que entran por lo general en la categoría de juegos cute y por lo general suelen ir de llevar una granja o de manejar una rana o mierdas de estas. No van a vender millones de copias, pero bueno, son juegos cute, hasta que al acabar la conferencia vi este tweet de Paula García de Eurogamer que decía No quisiera yo abrir el melón de que los Wholesome Games sean en un 80% juegos sobre ir a trabajar, pero a ver... Y me hizo pensar, gente, me hizo... me hizo pensar, porque entiendo que, y perdón por ponerme técnico, por propia definición los juegos Wholesome o juegos chill sean juegos que buscan mecánicas y experiencias fuera de la violencia al mismo tiempo que el trabajo, o mejor dicho, la obligación de trabajar es una violencia que el sistema turbocapitalista ejerce sobre nosotros, así que ¿qué cojones tiene de Wholesome abrir tu propia chocolatería? Pero este no es el vídeo de ponerse filosófico, ¿vale? Este es el vídeo de preguntarse por qué los juegos Wholesome, es decir, los juegos chill, son tan chill. Te pongo en situación para que me sigas. Tienes 11 años, es primeros de julio, llevas un par de semanas sin tener que ir a clase y tu mayor preocupación es madrugar. Todo lo que no has madrugado durante el año para desayunar cereales, ver animes de niños que hacen que sus cartas se peleen, niños que hacen que sus peonzas se peleen, niños que hacen que sus canicas se peleen, niños que hacen que sus robots se peleen, niños que hacen que sus mascotas se peleen, niños que hacen que sus pesadillas de la parálisis del sueño se peleen, niños que hacen que sus tamagotchis se peleen, niños que hacen que sus padres se peleen, y viciarte a Ratchet y Clank hasta que tus padres te obliguen a ir a la playa o a la piscina por riesgo de muerte por lipo... con... clamidia. ¿Clamidia? Ah, no sé, no soy médico. ¿Acaso hay algo más chill? Yo creo que no. Y digo más, lo veo y subo. ¿Acaso se puede hacer un videojuego de esto? De la sensación de chillness, del saber que no tienes que hacer nada si no quieres, de simplemente vibrar. La respuesta es que sí. Oye, oye, momento. Pongamos por ejemplo el Animal Crossing. Animal Crossing es, creo yo, el juego chill más famoso que existe. Parte de una premisa bastante jodida y es que estás en deuda con la rata de Guardianes de la Galaxia versión chibi y vas a tener que hacer diversas tareas de compra-venta de bienes, aparte de una que otra aventura en el mercado bursátil de hortalizas. Aprovecho este momento para decir que yo, Wachinango, fui víctima de esta hija puta de aquí. Durante la cuarentena me ponía una alarma para despertarme los domingos a la hora que venía esta indocumentada a vender nabos. Y durante la semana me metía en esta web donde vas metiendo lo que van costando tus nabos y mediante alta algorimetría te calcula el día y momento ideal para vender y mientras tanto holdear. Sí, sí, gente. Holdear nabos. Pero espera, que hay más. Porque en mi momento menos Wall Street me metía en esta otra web donde la gente ponía el código de su isla junto al precio al que compraban los nabos en su tienda y lo que tenías que pagar para entrar porque habían terraformado la isla para que fuese un pasillo en el que pagas, vas a la tienda, vendes tus nabos y te vas. ¿Creéis que en TikTok hay chavales con podcasts falsos soltando virales de cómo hacerse rico en cinco pasos con ingresos pasivos? Pero no, habéis visto al verdadero tiburón, la Juliana. Con el puto moco ese. En fin, Animal Crossing es un juego que te dejará tu rollo. Es imposible morir y es imposible perder, así que puedes dedicar tu tiempo a simplemente conseguir movidas para tu isla, decorarlo todo, descubrir bichos, pescar... En resumen, estar de chill. Es esta mezcla de despreocupación, de saber que el tiempo se ha parado y no hay prisa por hacer nada. Esta musiquita que lleva sonando medio vídeo dan ganas de mandar a la mierda tu curro. Lo sé. Me pasa con otros juegos como Chicory o Toem o Short Hike. Son juegos que evocan una sensación de lo que es una aventura a la escala de un chavalito de 12 o 13 años. No a nivel Pokémon, que eso es un acto de infanticidio indirecto por parte de cualquier padre que mande a su hijo a cazar animales y hacerlos pelear. Señora, cárcel para usted. O sea, tú con 12 años sabías hacer algo, o sea, algo. No digo ya cocinar o limpiarte la ropa, digo algo en plan, coño, mira, he hecho esto, esto, lo he hecho yo, he hecho esto. Te sueltan en el bosque y a las horas ya te habrías comido la seta que no debías y a la UCI, campeón, hazte con todos los parásitos intestinales. Por beber agua de río sin hervirla antes. Pero mira, por ejemplo, a Short Hike o Lil Gator Game. Tiene esas vibes de pequeña aventura donde ves a un viejo en la playa y te inventas su backstory y todo. Resulta que es el mismo que a los 13 años te va a proponer ir a comer helado a su casa. Pero no hablemos de mí, los juegos chill tienen eso, un aura de misterio en mundos pequeños donde lo que importa es en qué quieras gastar el tiempo. Y de nuevo, no puedes morir ni perder, depende de ti lo que quieras hacer con tu tiempo. En Short Hike nadie te mete prisa por llegar a la cima de la montaña, puedes simplemente dar vueltas con la barca, jugar al voleibol infinitamente, planear porque sí. Y hablando de Pokémon, ya existe una versión chill de Pokémon, este juego de aquí que se llama Ooblets, y es algo así como Pokémon pero donde los bichos los cultivas en vez de cazarlos. Porque cazarlos les pareció demasiado agresivo, pero es que hasta hacerlos luchar entre ellos les pareció aún demasiado agresivo. Así que decidieron que las peleas serían batallas de baile. Creo que no hay nada más wholesome que este juego, la verdad. Stardew Valley o Coral Island es otro gran ejemplo de juego chill. Solo tienes que decidir qué pinta tendrá tu granja, cómo te relacionarás con los vecinos, pero el grueso del juego se basa en que has dejado tu curro para precisamente tener una vida más chill. Siendo que llevar una granja debe ser una mierda suprema, pero entonces qué gracia tendría el juego si se te muere una cosecha y viene y te la compra y va y por qué hora va a hacer la Farmers League. Ya te digo yo qué gracia, ninguna. Aunque que un juego tenga un poco de, entre comillas, seriedad no quiere decir que no pueda ser chill. Hay momentos de Breath of the Wild o Tears of the Kingdom que son legit muy, muy chill, como la mítica misión de la aldea Arcadia o juegos como Journey o Abzu, que aunque manden un mensaje más profundo... ¿Lo pilles? Porque en el fondo del mar y en el mar y tal... You just busted cringe. No quita que las vibes que transmite el juego sean de juego chill. O el juego del ganso, a mí personalmente me parece un juego bastante chill, porque aunque no es un juego infinito, sí que cumple con esa sensación de que nadie te obliga realmente a hacer nada. Puedes dedicarte a joderle la existencia a ese niñato en particular durante horas si así lo deseas. Hay una creencia de que los juegos chill deben ser eso, juegos infinitos, porque precisamente no te empujan ni te meten prisa por terminar ninguna misión. O no tienen siquiera misiones, como Townscaper, que va de construir un pueblo en medio del agua. O Dorf Romantic, que es como un city builder con piezas del Catán. O Sable, que se acaba cuando tú digas, así que lo mismo te dura 30 minutos que te dura 30 días. O incluso Minecraft, uno de los juegos chill más famosos, si te pones a pensarlo. Sable es un ejemplo genial, porque está claramente inspirado en los momentos chill de Breath of the Wild. Y en el fondo, el juego va de tomarte tu tiempo para decidir a qué te quieres dedicar de mayor. Y a lo mejor no quieres ni hacer eso y simplemente hoverboardear con tu motora por el desierto infinitamente. ¿Quién soy yo para juzgar? Y para explicar mejor, hay un juego que ya solo el título te dice que están ante un juego chill, pero chill de cojones. Shin-chan, mi verano con el profesor, la semana infinita. Este juego de Shin-chan no va de otra cosa más que de irte al pueblo, al medio del puto campo, y pasar el verano con la familia. Encerrado en un bucle temporal de 7 días que incluye una cámara de fotos paranormal, un científico cocainómano y un dinosaurio real. ¿Quién no ha tenido el típico verano con todos estos clásicos elementos? Pues resulta que este juego es parte de su propio género de juegos, que en japonés se llamaron Boku no Natsu Yasumi, también llamados Boku Natsu, por favor dúchenme. Son juegos donde pasas de la ciudad al campo a hacer cosas de campo, como ir a las fiestas del pueblo, cazar bichos, hacer el cafre, comer rico, cosas de campo vaya. Y transmiten esa cosa de la que hablaba antes, del verano que no se acaba, de que cada día está lleno de mierdas por hacer por no tener que ir al puto colegio. Diablo, toda la serie de Phineas y Fer va de eso, de estar tan chile en verano que hasta te aburres y tienes que violar múltiples leyes de urbanismo para pasarla rico. Pero aquí no, aquí haces lo que quieras, cuando quieras, sabiendo que no hay consecuencias serias o negativas si te sale mal. Bueno, vale, un poco como Phineas y Fer, pero el punto es que da igual si tu juego va de hacerle fotos a perros, o de ser el barrendero de un puerto espacial, o de regentar un Airbnb de Osos. Lo que importa es que no puedes perder. Y a veces eso es todo lo que queremos en la vida. El 99% de los videojuegos van de superar retos, de conseguir puntuaciones altas, explorar mapas gigantescos y matar bosses del tamaño del cringe que siento cuando veo mis vídeos de hace un año. Y quizá todo lo que necesitamos en algún momento sea un mundo más pequeño, pero más concentrado y lleno de cosas que hacer. Y que las podamos hacer cuando queramos, y si no las queremos hacer, no pasa nada. Y si las hacemos y la cagamos y salen mal, pues no pasa nada tampoco. No todo tiene que ser pegar tiros en la puta guerra de Ucrania, Rusia siempre va por ella. Por muy chill que sean los Sims, si la cagas demasiado te desahucian. O mejor te llevas a medio barrio contigo metiendo media cubertería en el microondas. No puedes escapar al capitalismo. Perdón, perdón, dije que este vídeo no iba del capitalismo, ya no lo menciono más. Oh, fucking do it again. Lo que vengo a decir. Los juegos chill son tan chill porque nos dan esa palmadita en la espalda que a veces necesitamos, como diciendo, mi rey, no te rayes. Si no consigues la calabaza más grande de este otoño, no va a pasar nada. Y está guay, está todo G, está todo Kuchi, está todo Neslejungli, está todo Sweeps Limón. Sweeps Limón, gente. Sweeps Limón. Sweeps Limón como el máximo expresor del frescor. O sea, todas las bebidas de limón fresquitas, esta, la más rica. Y ahora que te he creado la necesidad de ir a comprarte una Sweeps Limón, piensa en lo bien que entraría. Sweeps Limón, patrocíname, no sé. Patrocíname Sweeps Limón. Mientras esta seta acaba con la carrera entera de este, hijoputa de aquí.